¡Atención! ¡Atención! ¡Pasajeros al tren! ¡El expreso de la cigarra va a partir! No sé si ya les conté que la otra noche soñé que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Era solo un gran vagón muy cargado de ilusión yo paraba de reír al llegar a la estación No sé si ya les conté que la otra noche soñé que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Con mi máquina al vapor me fumaba hasta el carbón rechinando mi canción bajo los rayos del sol No sé si ya les conté que la otra noche soñé que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Me saludan al pasar los dorsales y el tribal y me espera un viejo andén con su abrazo más cordial No sé si ya les conté que la otra noche soñé que yo no era más mi yo sino que era un viejo tren Yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Chukua-chukua, chukua-chukua